Hola, mi nombre es Fernando González, toco la batería y esta es mi audición para Circe. El mar de albar entre dos ojos y puedo decir que fui, que te apuntes menos solo, que conoces de cada rincón y mi intención. ¿Por qué no volver? ¿La que me crees otra vez? ¿Te acertó? ¿Tanamente algo luego? ¿Por qué no volver? ¿Te refiero al querer? ¿Qué puedes cambiarlo? Suspiros que vuelven atrás, sobre mis cenizas, sal y hiervo palabras de hoy, son el misterio que va a ser dolor y sin pensar? Suspiros que vuelven atrás, sobre mis cenizas, sal y hiervo palabras de hoy, son el misterio que va a ser dolor y sin pensar? Suspiros que vuelven atrás, sobre mis cenizas, sal y hiervo palabras de hoy, son el misterio que va a ser dolor y sin pensar? Suspiros que vuelven atrás, sobre mis cenizas, sal y hiervo palabras de hoy, son el misterio que va a ser dolor y sin pensar? Suspiros que vuelven atrás, sobre mis cenizas, sal y hiervo palabras de hoy, son el misterio que va a ser dolor y sin pensar? Suspiros que vuelven atrás, sobre mis cenizas, sal y hiervo palabras de hoy, son el misterio que va a ser dolor y sin pensar? Gracias por ver el video.